Antonella Rocuso la empresaria y referente de la moda, Antonella Rocuso Antonella top negro y pantalón cargo verde, el look. Canchero de Antonella Rocuso para salir en familia así fue la salida de Antonella Rocuso y Lionel Messi junto a sus hijos a un partido de la NBA el look de Antonella Rocuso en una tarde de fútbol junto a Tiago, Mateo y Ciro Messi noticias buena pasta, bien italiana Maricler zapatillas retro, las aliadas perfectas para cualquier look caras. Lucía Galán y Dalma Maradona juntas luego de los escándalos que las relacionaron en el pasado para brisas Toyota Sumauna. Nueva versión enchufable del RAV4 para la plataforma Quinto Compartí esta nota la elegancia y el estilo de Antonella Rocuso. La esposa de Leo Messi, una vez más capturaron todas las miradas en un reciente evento beauty. La empresaria y referente de la moda demostró su impecable gusto al lucir un deslumbrante look sastrero con transparencias, que dejó a todos impresionados. En esta ocasión, Antonella optó por un conjunto blanco radiante, con detalles transparentes que añadieron un toque de sofisticación y sensualidad a su atuendo. El traje sastrero, una tendencia que ha conquistado la pasarela y las alfombras rojas, fue la elección perfecta para resaltar la figura impecable de Rocuso mientras mantenía una elegancia temporal. Pero lo que realmente hizo destacar el look de Antonella fue el audaz detalle de una mini bag en color fucsia. Este vibrante accesorio contrastaba maravillosamente con el blanco del conjunto, añadiendo un toque de color y personalidad a su apariencia. La empresaria argentina demostró una vez más su habilidad para combinar prendas clásicas con elementos contemporáneos, creando un estilo único. Y llamativo que la distingue en cualquier evento al que asiste. V.O.